Muy buen día para todos. Continuamos con nuestra serie de cachorreando con HTML5, nuestras tecnologías de HTML5, JavaScript, CSS3. Ahorita vamos a hacer una introducción pequeña, algo importantísimo, que no es una etiqueta, sino es una declaración. Básicamente, ¿cuál es el asunto? Los navegadores interpretan etiquetas, sí, pero etiquetas no solamente HTML, también reciben etiquetas de XHTML, de MATML, SVG y otras cantidades de versiones que ellos tienen. ¿Cómo puede saber cuál es el lenguaje que utilizará el navegador? Hay que declararlo. Es así de sencillo. Entonces, basado en esa etiqueta que usted define, encontrará que el navegador se configura e interpreta algunas de esas cosas. ¿Listo? Entonces, una definición de tipo documento es esa manera para decirle al navegador, pilas, voy a utilizar esto, esta es la estructura que voy a utilizar. Ojo con esa palabra estructura, ¿listo? También vamos a decir cuáles son las reglas que vamos a seguir para la estructura de nuestro código. Si lo definimos mal, pues obviamente los procedimientos de verificación. Es posible que den algunos errores, ¿listo? Y si tampoco lo definimos, pues el navegador va a tener que hacer como una ruleta y mirar a ver cuál es cuál. Entonces, cualquier persona puede definir su propia estructura. ¿Ok? Es decir, que ya existe una HTML5, genial. Pero en el Doctype yo le puedo decir, quiero crear mi propia estructura y eso es muy útil en algunos casos de tipos específicos de programación. Bueno, hay algunas estructuras abiertas, por ejemplo, todos los proyectos de Open Data. Es muy interesante revisarlos. Si les interesa el desarrollo así, con Big Data y todo ese cuento, van a encontrar algunas definiciones que están creadas por su cuenta. Usted también puede crear una por si necesita tal vez conectar su propio dispositivo como su propio, no sé, televisor inteligente y demás, ¿no? Ahora, existen grupos que definieron los estándares para algunas versiones de HTML, ¿ok? Por ejemplo, uno de los grupos más famosos y de los que realmente manejan la web es el famoso W3 Consorcio. Y ellos fueron los que crearon las últimas versiones, ¿listo? Si bien es cierto que hay otras definiciones, vamos a ver si les puedo mostrar algo. Acá está. Ahora, existe, está la actual, que es la de HTML5, pero existen, ya conocemos el tipo de código, ¿no? Se define la declaración y a partir de ahí, pues el código HTML5, ¿no? Pero también está XHTML, estricto transicional, de tipo frames, XHTML en la versión 1. Por ejemplo, por aquí vamos a ver, por ejemplo, el MATML, aquí se define el tipo de estructura, el origen, la organización que lo mantiene y dónde está esa definición, para que el navegador vaya, la lea y en consonancia actúe, ¿no? Les hablaba también de que se pueden mezclar, como en este caso, XHTML más MATML más AirCBG, tiene una declaración de este tipo. Y así hay algunas adicionales como SBG, que es muy útil para gráficos, ¿listo? Y que, digamos, se usaban también, por ejemplo, para el HTML2, se definía así, el 3, el 4, en fin. Hay algunas bastante grandes que nadie se la aprendía. Entonces, uno lo que hacía era que copiaba y pegaba y seguía. Y por eso algunos desarrolladores simplemente no le paraban bolas. Pero es importante, es decir, estamos en el HTML5, es la etiqueta oficial, la mayoría de los documentos que vamos a generar serían el HTML5, ¿por qué no usarlas si es la más corta? Es muy sencilla de utilizar. Y aunque se puede definir con minúsculas, hay gente que ya se acostumbra a colocarlo en mayúsculas y aquí no hay problema, ¿listo? Eso sí, en XHTML, por ejemplo, todas las etiquetas van en minúsculas. En HTML5 no es necesario, pero es una buena costumbre para que tú como desarrollador, cuando pases a otras definiciones, no te cueste mucho trabajo. Acostumbrémonos a que todas las etiquetas van en minúsculas. Y pues, ok, si quieren que el Doctype, que no es una etiqueta, sino una declaración, sea mayúsculas, está bien, ¿listo? Por ejemplo, cuando yo he definido ya un sitio web o algo así, o tengo un documento, puedo utilizar los validadores. Esto es un servicio de validación. Por supuesto, estos links los van a tener disponibles, ¿listo? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que yo puedo decir, mire, esta es la dirección que yo quiero validar, ¿listo? ¿Qué codificación tiene? Pues si usted hizo la tarea correcta y colocó el UTF, por ejemplo, pues de una vez, o que la detecte o usted la puede definir, ¿no? Y solamente si falta, si hace falta, porque si es un sitio web completo, es posible que en alguno le haya olvidado eso. Es un error, pero es posible. Y aquí también le podríamos decir, no, detáitelo, o simplemente vamos a trabajar HTML5. Pero de nada, de nada sirve, ojo, que yo defina esto como HTML5, que mi código aparezca como HTML5 si yo no utilizo semánticamente las cosas como son. Entonces, pilas con ese tipo de errores, porque vale la pena tenerlas. Agradecimientos, como siempre, y recuerden que seguimos entonces pechareando con HTML5.